Donde estas amor de mi vida Que te busco y no te puedo encontrar Donde estas, donde estas Mira que muero en la soledad Donde estas, ya no te me escribes mas Mira que muero en la soledad Solo en mis sueños te puedo encontrar Pero que duro en mi despertar Miro mis sueños nulos otra vez Solo era un sueño de ilusión nada mas Donde estas, donde estas Mira que muero en la soledad Donde estas, ya no te me escribes mas Mira que muero en la soledad Solo en mis sueños te puedo encontrar Pero que duro en mi despertar Miro mis sueños nulos otra vez Solo era un sueño de ilusión nada mas Donde estas, donde estas ¿Donde estas, donde estas? ¿Donde estas, donde estas? Mira que muero en la soledad Donde estas, ya no te me escribes mas Mira que muero en la soledad